El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Rollo ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales tras esta encendida crítica a la ofensiva judicial que se está llevando a cabo en contra de la ley de amnistía. Entrevistado en el programa Enjaque de la Televisión Pública Vasca, Javier Pérez Rollo ha criticado duramente la posición de los jueces y su negativa a reconocer la existencia de lawfers contra rivales políticos. Lo que más me llama la atención, profesor, es que de manera preventiva, sin tener el texto de la ley, ya se van oponiendo. Eso es lo que más me llama la atención. Claro, eso es. Y después se quejan de que pueda aparecer el concepto lawfare. Vale, exactamente. Explíqueme qué es esto de lawfare, a ver si la gente termina de entenderlo. Lawfare es utilizar el derecho para perseguir políticamente a los contrincantes políticos. Es, por ejemplo, el caso que se hizo con Lula en Brasil. Y aquí tenemos casos, o sea, tenemos el caso de García Castejón, el juez que está ahora mismo en la Audiencia Nacional y que ha hecho la persecución que ha hecho de Podemos de manera escandalosa y durante años consecutivos. Es un caso clarísimo de lawfare, pero un caso clarísimo. O sacar el delito de terrorismo contra Puigdemont en este momento. Cuando han estado ese delito, en ningún momento se le ha ocurrido planteárselo en los años anteriores, llevan ya varios seis años ahí, y ahora lo sacan precisamente en el momento en el que se va a hacer el pacto para la investidura. O sea, tenemos casos, pero vamos, que son de libro. De libro. Profesor, ¿usted tiene dudas de que el concepto de amnistía entra en la Constitución o no? Por favor, que eso es absurdo. Que la pregunta es absurda. No hay absolutamente nada, pero absolutamente nada en la Constitución que impida que las Cortes Generales aprueben una ley de amnistía. Las Cortes Generales tienen la potestad legislativa. Es la primera de las funciones parlamentarias que la Constitución le atribuye a las Cortes Generales en el artículo 66.2. La potestad legislativa. Y dentro de esa potestad legislativa entra la potestad de aprobar una ley de amnistía. No hay absolutamente nada en la Constitución que lo impida. Para terminar, Javier Pérez Royo ha querido retratar también a todos aquellos que critican la ley de amnistía. Y no ha dudado en señalar sus verdaderas intenciones, que no son otras que intentar evitar de cualquier modo la posible investidura. Vamos, aquí es que no se trata de la amnistía, se trata de la investidura. Lo que se está intentando es reventar políticamente la investidura. Y que no se pueda producir la investidura. Porque todos ellos saben que en cuanto esté la investidura producida, el margen de maniobra que tienen se reduce por completo. Ahora mismo se hará la ley de amnistía, se depositará en el Congreso de los Diputados. Yo aconsejaría que la firmaran no los portavoces de los grupos parlamentarios, sino que la firmaran todos los diputados. Es decir, que los 179 diputados que van a aprobar la ley de amnistía firmaran la proposición de ley. Y la depositaran con su firma. Para que se viera claro que hay una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que es reflejo de la mayoría absoluta que hay en el país. De la mayoría parlamentaria absoluta, es una mayoría parlamentaria que refleja una mayoría de ciudadanos del país. Y que realmente se enviara esa proposición de ley, con esas cientos de autoridades, a la Comisión Europea. A ver qué dice el comisario de la Unión Europea cuando reciba esa proposición de ley y cuando tenga que presentarla a los demás comisarios y a ver si se atreve a decir algo de lo que viene diciendo o dejando entrever qué va a decir. A ver qué se atreve a decir cuando se encuentre con eso. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.